Turiruri, lucindo, qué lindo Turiruri, turiruri, fenisa, solista Tiririri, tiririri, tifinado, zancado Tiririri, tiririri, turisteo, que es muy feo Gerarda, petarda, Hernando flipando, vela Fenisa debe de ser que habrá dejado la cama Vaya jaleo que se ha montado Vaya pintote que se alirá Música Música Gracias por ver el video.